¿Qué tal amigos de A la parrilla con Manolo? El día de hoy vamos a hacer un pull pork en el ahumador de leña. Junto con él estamos preparando un brisket y unas costillas barbecue. Pero nos vamos a concentrar en nuestro pull pork. Y vamos a ver cómo manejar nuestro ahumador con un clip extra después de los créditos. Bueno amigos, creo que eso es lo que tenemos para el día de hoy. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar prendiendo nuestro ahumador con un poco de carbón. Después leña de mezquite y esperando a que llegue a la temperatura de ahumado. Que en este caso va a ser de 120 grados centígrados a 150 grados. Una vez alcanzado esto, vamos a proseguir con nuestra pieza de pull pork. Aquí la estamos viendo. En este caso tenemos un peso para ella de 4.5 kilos. Y la vamos a sazonar con sal, sal kosher. Que en este caso me tocó utilizar. Pero pueden usar la sal que ustedes tengan. Bueno, aquí estamos agregando un poco de paprika. Después vamos a proseguir con lo que es polvos. Polvos de ajo y polvos de cebolla. Aquí los estamos viendo. Este es el de cebolla. Vamos a hacer la colocación. ¿Cómo caiga el sazonador? La verdad no es relevante. Porque al final nos vamos a ayudar con la mano a distribuir este sazonador de la mejor forma. Aquí estamos con nuestro polvo de ajo. Y al final vamos a utilizar lo que es la pimienta. Pimienta en grano recién molida. Bueno, de los dos lados vamos a terminar de sazonar. Y aquí lo estamos haciendo con nuestra pimienta. Aquí ya tenemos nuestro pulpor listo. Y aquí vamos a dejar que descanse un momento. Y con la mano lo vamos a esparcir un poco. Antes de llevarlo a nuestro ahumador como lo estamos viendo. Aquí ya alcanzamos la temperatura de 120. Y vamos a seguir colocando nuestra pieza dentro del ahumador. Así como lo estamos viendo. Aquí es bien importante que cada hora usemos un rociador. Que en este caso voy a estar utilizando dos tercios de agua y un tercio de vinagre de manzana. Pueden utilizar pura agua o incluso cerveza o algún otro caldo que puede ser incluso de pollo. Aquí estamos viendo nuestras piezas y vamos a empezar a utilizar nuestro rociador después de una hora. Aquí ya estamos alcanzando este tiempo y vamos a empezar con nuestro spray. Aquí estamos viendo un brisket que estamos humectando y después vamos a seguir con nuestro pulpor. Una vez que ya hayamos completado esto simplemente vamos a estar cerrando nuestro ahumador. Y cada hora vamos a venir a humectar nuestras piezas. Así como lo vemos. Bueno, una vez que terminamos esto lo único que nos queda es seguir esperando. Esto es de mucha paciencia. Aquí otra vez ya vamos a llevar otra hora y vamos a seguir con lo que es nuestro spray. En este caso, esta pieza de pulpor se llevó 14 horas en estar lista. Entonces, vamos a seguir con este mismo procedimiento hasta que lleguemos a una temperatura de entre 70 y 75 grados centígrados internos. Donde vamos a proceder con papel de aluminio y la vamos a envolver. Una vez que tenemos esto, podemos incluso subir la temperatura de nuestro ahumador a 150 grados. O podemos seguir en la misma temperatura. Pero esto va a hacer que nos tardemos un poquito más. Bueno, aquí seguimos avanzando. Ya se nos hizo de noche. Lo ideal para nuestro pulpor es tener una temperatura interna de 95 grados centígrados. O tal vez un poquito más, ¿verdad? Pudiera llegar a 96, 97 hasta 98. Antes de servir nuestro pulpor vamos a hacer unas cebollas caramelizadas. Y en este caso, dejé el pulpor a que se enfriara totalmente para utilizarlo el siguiente día. Aquí estamos desmenuzándolo. Como ven, se ve lo rosado de lo que es la parte del ahumado. Y aún, aunque el pulpor en este momento ya está frío, está muy, muy suave. También vamos a ver cómo sale el huesito que tiene en medio con toda facilidad. Aquí vamos a separarlo. Estamos moviendo lo que es la carne, desmenuzándola. Y como ustedes ven, el hueso sale totalmente limpio. No es necesario que nuestra pieza de carne esté caliente para que esto pase. Vamos a calentar nuestro pulpor para hacernos unas hamburguesas. Y aquí la estamos viendo. Le vamos a poner un poco de queso derretido y nuestro pulpor ya con salsa barbecue. Bueno, si les interesa la receta de la salsa barbecue, se las voy a dejar aquí en los comentarios para que vayan a verla. Aquí ya tenemos nuestra cebolla caramelizada y nuestra hamburguesa está lista, amigos. Bueno, recuerden que al final del video voy a dejar otro clip con lo que son imágenes del ahumador y cómo se arranca. Como quiera, siempre que tengan algún comentario, se los pido en la parte de abajo. Y como siempre les deseo, buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!